Si vas a elaborar algún panqueo hot cakes y quieres que te queden doraditos, al momento de prepararlos añade a la masa una o dos cucharaditas de piloncillo. Se verán y quedarán deliciosos. En Soriana y Mega Soriana, encuentro todo para hacer esos ricos hot cakes con ahorro a mi gusto.